Yo soy del Pacífico, la tierra del currulao De su ritmo alegre yo vivo bien enamorao Cuando estoy jalao y quiero gozar Este currulao compadre me pongo a bailar Y hasta el Nueva York donde nació el swing Baila mi currulao compadre sin ponerle fin Vamos a bailar, el currulao Vamos a cantar, el currulao Baila momita, el currulao El currulao, el currulao Baila lo morena mi currulao En los santanderes bailan mi currulao Los pobres y los ricos y el acomodao Y hasta en Medellín no saben bailar Los mancos y tuyidos con agilidad En Cali Pereira y ahí en Ibagué No bailan las muchachas con la punta del pie Vamos a bailar, el currulao Vamos a cantar, el currulao Baila momita, el currulao Andale El currulao, el currulao, el currulao Cuando en el oriente el sol ya se ha asomao Los negros de occidente bailamos el currulao Allá en Bogotá lo bailan muy bien En Gerardo y Armenia lo bailan también Este currulao no saben bailar Los recién nacidos con facilidad Vamos a bailar, el currulao Vamos a cantar, el currulao Bailemos mijita El currulao Ahora El currulao El currulao El currulao El currulao El currulao